¡Adiós! Y también de nuestra comadre Lorena Mejía, amigos de muchísimos años, así que felicidades para las niñas, que cumplan muchos años más, lluvia de bendiciones y que Dios la convierta en mujer, este bien para la sociedad, no como los políticos corruptos que tenemos en la República Dominicana. Bien, pero tampoco son solamente los políticos, los dominicanos llevamos la corrupción en la sangre, lamentablemente. Cambiando de tema, quiero iniciar con un comentario relativo, lamentablemente, hasta el domingo vamos a hablar y después del domingo, durante un buen tiempo de política. Los politólogos más experimentados de la República Dominicana han establecido que hay una ruptura entre el PLD, el gobierno de partido, y la clase media. Interesante ese análisis. Yo le invito a que busquen los comentarios de los politólogos. Hay una ruptura entre la clase media y el partido de gobierno. Rosario Espinal explicaba que si la clase media vota en mayoría, es posible que el PLD salga del poder, porque hay una ruptura entre la clase media. Y yo digo, atención a la gente que me sigue, sin fanatismo, yo digo que qué bueno si entonces, en el caso de que la clase media vota en mayoría, y el PLD salga, el país tiene que sentirse contento. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que la mayoría de los ciudadanos de la República Dominicana son de clase media. ¿Entendieron? No. No. Pero entonces, hay una contradicción. No, no, no. Si la mayoría que va a votar, porque estamos hablando de 7 millones y pico de gente que están en el padrón, y la mayoría de ese padrón, que normalmente son la gente que tiene cédula y vota, y la mayoría de ellos cabezas de familia, van a votar, y esa mayoría saca al partido de gobierno, que es la ruptura con la clase media, y entonces quiere decir que la clase media ya es mayoría, y que ha salido de la pobreza. ¿Y cuándo ha salido de la pobreza? ¿En el gobierno de Trujillo? No. ¿En el gobierno de Balaguer? No. ¿En el gobierno de Pólito? No. ¿En el gobierno del PLD? En los gobiernos del PLD. Incluyendo los de Lionel y los de Danilo. Eso puede ser algo subjetivo. En este caso es una opinión, no es un dato, es una opinión mía, y puede someterse a la valoración de usted. Usted cree lo que usted quiera, desde su punto de vista. En los países más desarrollados del mundo, ya, como está sucediendo en la República Dominicana, fíjense ustedes que aquí ya están comenzando a colocarse, dentro de los primeros temas más importantes, la corrupción. ¿Saben por qué? Porque ya la gente está dejando de pensar en comida. Y cuando la gente ya tiene el problema de la comida resuelto, en su mayoría, porque no todos, cuando la gente, repito, tiene el problema de la comida resuelto, entonces comienza a exigir derechos de otra línea, como son derechos de medio ambiente, lo que tiene que ver con ese tema de la corrupción, y así sucesivamente. Investíguelo, estúdialo. Ustedes van a dar cuenta que, por ejemplo, en España, que no tienen un problema de comida, matan un animalito y salen un lío. ¿Por qué? Porque ya su problema de comida está resuelto, y la gente exige otro tipo de derechos. Por eso ustedes ven que en otros países se pelea tanto por el medio ambiente, porque el problema de la comida está resuelto, y se enfocan en otros derechos. Por eso es un tema bastante amplio que luego de las elecciones podemos trabajar. Quiero decir que, y cambiando de tema, pero ahí mismo, dentro de ese mismo hilo de lo que tiene que ver con la campaña electoral, es denunciar la violencia y la intolerancia que hay en esta campaña electoral. ¿Qué es lo que está pasando con los dominicanos? ¿Qué está pasando con los dominicanos? Que si tú simpatizas por un partido, el que sea, que no sea el mío, tú eres un malo. Si simpatizas por el partido de gobierno, tú eres una botella. Si tú simpatizas por el PLD, tú eres un corrupto. Pero por Dios. ¿Y qué democracia es esta? Criticamos, incluso hicieron una ley. Vean esto. Para criticar y para vetar a aquel que promueva el trujillismo. ¿Pero somos trujillistas? Cuando yo emito mi punto de vista, y cuando yo, por ejemplo, hablo de una simpatía, por ejemplo, supongo ustedes que Edwin simpatice por Gonzalo, pero le dicen bruto a Edwin, ¿Por qué le importa a usted por quien él simpatiza? Ese es su derecho. Si alguien simpatiza por Luis Abinader, ah, que ya es un narco. Si alguien simpatiza por Leonel, ah, es un elitista, es un clasista. Pero por Dios. ¿Y dónde está la democracia que nosotros como dominicanos le exigimos al Estado? Somos, criticamos la dictadura, pero somos dictadores. Criticamos el autoritarismo, pero somos autoritarios. O sea, no podemos nosotros, en la República Dominicana, pasarnos unas elecciones sin agredirnos, sin insultarnos. Aquí no se puede decir nada de nadie. Tú no puedes decir, yo simpatizo por tal o tal o cual candidato. Cuando viene a ver una sarta, yo no sé, no voy a utilizar un calificativo despectivo. De ignorante, le voy a decir fanáticos ignorantes, que de una vez le caen encima a la gente con insultos. Tienen un diccionario de insultos. Entre ellos, rata, basura, botella, comecheque, que yo qué, que yo cuánto, bocina. Tienen un diccionario, incluso crearon un diccionario de insultos. Qué pena me da. Qué pena. Y usted que lo sabe, usted que lo ha hecho, que llama a un canal de televisión o que escribe en las redes sociales, llamándoles rata o bocina a otros sin saber, sin poder demostrar nada. Usted es eso. Usted es un trujillista, usted es un dictador, usted es un antidemocrático, autoritario, totalitarista. Pero usted critica eso cuando se lo aplican. Usted critica eso cuando se lo aplican. Qué pena me da con este país. Pero qué bueno que ya estamos comenzando a salir de la toalla de lo que estábamos antes. Hemos comenzado ya a ser un país en vía de desarrollo. Un país con mejores posibilidades donde ya la gente comienza a exigir otros derechos como el que yo estoy exigiendo aquí. Porque yo no soy el mismo de antes. Y ninguno de los que están aquí es el mismo de antes. Ninguno. Todos están mejor que antes. Me desmientan. Todos. Yo no sé. Yo no sé. Búscamelo. A dónde que estás. Un momentito, Francis. Este es mi tiempo. Tú lo hablas en tu tiempo. ¿Dónde? Yo ando estaba en una pasolita. Me quedaba cada rato con gasolina. Gracias a Dios y a esta empresa. Que no al gobierno. Gracias a Dios y a esta empresa. Y a mi trabajo. Hoy ya puedo decir que soy licenciado en algo. ¿Verdad? Puedo decir que ando en un buen vehículo. Ando bien montado. Que produzco para comer bien. Que mantengo una familia. Numerosa. Y la mantengo bien. Sin tener que robar ni cobrar cheque del gobierno. Para aquellos que nada más saben criticar. Sin tener que cobrar cheque del gobierno. Así que. Invitarle a ustedes a que le bajen un chin a la violencia. A la intolerancia. A ese trujillismo. A esa dictadura que ustedes quieren implementar. Con relación a las opiniones. Cada quien que vote por el que quiera. Si usted quiere el PRM. Vote por el PRM. Por aquel que quiera votar por la fuerza del pueblo. Los que voten por la fuerza del pueblo. Y el que quiera votar por el PLD. Que voten por el PLD. Ese es el derecho. Y nadie lo puede subyugar. Bueno. Gracias. Y allá en la antigua. Mira. El problema que ha pasado con nosotros. Es que nos enseñaron la democracia al revés. La gente en este país. Cree que la democracia es un sistema para ponernos de acuerdo. Y es totalmente contrario a eso. La democracia es un sistema para vivir en el disenso. No en el consenso. Así es. Esa es la realidad. Lo que pasa es que nos enseñaron la democracia al revés. Vamos a WhatsApp. Ese sí no está al revés. Hay una llamada. Vamos a ver. Buenos días. Adelante la llamada. Vamos a ver. Buenos días. Sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. San Francisco de Macorís. Buenos días. En Sanche Hermanas. Miradale. Habla Juan Alvarado. Aparte de felicitarlo a todos. Porque son todos profesionales. Muy profesionales. Quiero decir que mientras los animales inferiores están en el mundo. El hombre trata de entenderlo. Que pasen muy buenos días. Que el señor le diga. Carolina. Un abrazo fuerte. Me gustó decirle. Que él incluyó al hombre dentro de los animales superiores. Al revés. Bueno. Nosotros estamos prácticamente en la categoría de animales inferiores. Vamos entonces a WhatsApp. Iniciamos con Yanilda. Lo que nos enseñan los padres.